Comencemos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Es que luego de ser desalojados de terrenos propiedad del Ministerio Público en la zona 5, un grupo de pobladores intentó invadir ahora terrenos ubicados junto a la línea férrea, esto justo en el barrio Gerona, atrás de las instalaciones del Ministerio Público. Sabe usted, fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para resguardar. Los desalojados de la Asunción buscan otro terreno donde vivir. Ahora los ciudadanos intentaron poner sus champas en Gerona en la vía férrea. Una de las personas que busca casa dice que sencillamente no tiene a dónde ir. Nos sacaron como que fuéramos, pero ni un animal creo que debería ser tratado así, ¿verdad? Entonces sabemos como 50 familias acá que no tenemos a dónde irnos. No sabemos qué hacer, no nos atienden, no nos escucha el gobierno, no nos dan una solución. Lo estamos haciendo porque necesitamos que nos escuchen, ya no sabemos cómo hacerlo. Y no tenemos a dónde irnos, no nos están preguntando, pero pueden ver aquí a la gente anoche, aquí pasamos la noche, no tenemos a dónde irnos. Entonces nos vimos en la necesidad de buscar un lugar donde, donde pasar la noche. No hayamos, esto fue lo que vimos y aquí nos venimos a meter, porque no sabemos a dónde irnos. No tenemos a alguien que nos diga que hay una iglesia, aunque sea, no hay nada. No tenemos ayuda de nada ni de nadie. Otra de las afectadas aseguró que es imposible pagar alquiler y por eso busca dónde establecerse. No tenemos para dónde movernos, no hay piso para un alquiler. No nos aceptan con nuestro montón de hijos en cualquier lado y no sabemos qué hacer, porque todo el mundo está en nuestra contra. Tememos de que vuelvan a venir a golpearnos como lo hicieron allá abajo. Yo alquilaba un apartamento de aquí de 500 que sales, aquí mismo en Gerona, sí. Pero nos pasamos para allá por la necesidad, porque no aceptan nuestros hijos. Mientras tanto, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil resguardan el lugar y esperan que otra vez venga la orden de desalojar a los que ya han desalojado.